El Poder Ejecutivo, el día de ayer, 28 de febrero, que era la fecha límite para presentar la cuenta del ejercicio fiscal 2016, lo hizo en tiempo hábil y forma legal, al igual que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. De esta forma se cierra con éxito esta primera etapa de fiscalización de todos los entes auditables, ya que los municipios, los organismos descentralizados, los organismos autónomos y los poderes, en su totalidad, insisto, han sujetado su actuar financiero y administrativo a la lupa de la Auditoría Superior del Estado, quien tiene toda la obligación y la responsabilidad para con los potosinos.